Muy buenas a todos, hoy me gustaría hablaros acerca de un récord bastante extraño. Al parecer un grupo de surfistas se ha unido y ha decidido crear la tabla de surf más grande del mundo. Una tabla de surf que solamente la tabla pesa 589 kilos, en la cual se han subido 47 personas, es decir, casi unos 3000 kilos de peso, y han conseguido mantener el equilibrio y la tabla no se ha roto. Además han conseguido también surfear una ola de unos 10 metros con total éxito. Obviamente las personas que veis a continuación no son aficionados, son personas que se dedican al surf y que saben guardar el equilibrio en una tabla de surf normal. No obstante, tiene mérito que hayan sabido guardar el equilibrio en una tabla de estas dimensiones. Se puede ver como en la parte trasera, debido al peso, se hunde bastante, pero aún así no pierden el equilibrio. Estuvieron montados encima de la tabla de surf durante unos 12 segundos. Y esto ocurrió en la playa de Huntington, en California. Un récord mundial bastante impresionante, que no solamente requiere la creación de la tabla de surf, que ya de por sí es complicado y muy caro, sino que todas las personas que monten en la tabla tengan un equilibrio perfecto y sepan manejar una tabla de surf de casi 600 kilos. Un récord muy extraño y muy vistoso. ¿Qué es la tabla de surf? Si se puede ver el viaje de Culture in Bándula Jumbo 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 ¡Suscríbete!